Un viaje familiar terminó en tragedia. Salieron desde San Carlos con destino a Laurel en la zona sur. Pero por razones que se investigan, la buseta donde viajaban 30 personas se salió de la vía, volcando y provocando la muerte de uno de sus ocupantes, un hombre identificado con el apellido Durán de 60 años. Los hechos se produjeron minutos después de las 5 de la mañana del sábado, cerca del hospital de Ciudad Cortés sobre la Costanera. Al lugar se hicieron presentes bomberos y cruz roja. La mayoría de pacientes fueron llevados en condición roja al centro médico de la localidad. 23 pacientes trasladados al hospital Tomás Casas, 12 de ellos en una condición roja, 7 amarillos y aproximadamente unos 6 pacientes en condición verde, que fueron trasladados al hospital Tomás Casas por unidades de cruz roja. José Luis Montero trabaja en el hospital de Osa y presenció el momento cuando la buseta volcó. Estaba trabajando en el sector de medicinas, cuando de repente escuché un golpe muy fuerte y volví a ver hacia la carretera y la buseta iba dando, dio más o menos tres vueltas en el aire y empezamos a escuchar gritos de auxilio. Fue cuando mi jefe Alonso Sevilla y yo procedimos a acudir a la situación, a liberar personas que estaban presas dentro de la buseta y a acomodar pacientes mientras llegaban las unidades de socorro. Los gritos, en especial de niños que viajaban en la buseta, tiñeron de dramatismo la situación. Nos encontramos varios pacientes prensados dentro de la misma y como tres pacientes que fueron expulsados fuera de la buseta en el momento del accidente y habían como cinco o el resto que estaban ahí más estables, estaban así alrededor de la buseta, pero esos estaban sí golpeados, heridos, habían fracturas y por el momento fue así como algo impactante la verdad. ¿Se encontraron niños? Había alrededor de unos ocho a diez niños. Gritos por todos lados. De hecho que eso es lo que nos motivó a, ¿cómo se llama? Hasta brincarnos esa malla con alambre y todo. Eso fue lo que nos motivó mucho, el dolor de la persona y más que todo que eran varios niños que se escuchaban gritando pidiendo ayuda. Las autoridades de tránsito y el organismo de investigación judicial se encargaron de la escena para determinar las causas que provocaron este fatal accidente.